Bueno gente, ya vamos a ver que procede hoy, ya saben, si quieren apoyar código LATE, mayúscula, minúscula, como deseen, dejen su like, que suscríbanse, ya saben si son nuevos por acá, y en los comentarios pongan, punto le ponen a la tienda el 0 al 10, vamos a ver que sale, bueno, ay, que es esto, what? Ah, mira, la nueva skin de la chica, bueno, no sé por qué a Fortnite le gustan últimamente los furros, pero, ni idea, weón, la verdad, eh, Camille, Camille es, no es Camille, ¿no? Sí, es Camille, ¿no? Sí, sí, es Camille, bueno, la mochila, el pico este, que, no sé, es de una mano, supongo, ni idea, o su camuflaje, la pantalla de carga esta, y, por último, el gesto en el que hace ese furro, Ok, esto vale, en total, 1800, y, pues, por separado, ahí está, ¿no? Meh, la verdadera niña rata, sí, sí, literal, 1500, 800, y, ah, esto es una cola, pero, qué random, en serio, LOL, una tocaya, sí, sí, pero, en versión gringa, y mujer, ok, la skin del Raptor, 2000, también el estilo este que tiene por acá, ok, también está la chica, supongo, exacto, Eh, está la mejora chica, en serio, 2000, su glider, el pico este que nunca supe qué tiene que ver, pero, bueno, la skin de foco, eh, fijación, ok, y nada más, una niña rata, sí, 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 superviviente de la orden, 800, eh, esta skin vuelve, la esbenja, como sea, no la recomiendo, la verdad, 800, La bomba calórica, está mejor esta que la anterior, la verdad, ah, tomatina, tomatina, what the fuck, what, era tomatina, no era, esta no era la versión del nombre de la chica, qué hueva, no me acuerdo, eh, su pico, y el otro pico, de los, dos, las comidas apocalípticas, como sea, Y en diario vuelve esta skin de la descubridora, ah, destino temible, buen skin también, por 1800, no tiene estilos, el corte certero, que puede ser que esto sea antigua, cuánto tendrá sin salir, el veneo, Uy, este combo queda bien, ah, me acabo de dar cuenta, el espera, y por último, el baile este del chico el chico, eh, a ver, no era un gato, es una rata, men, es una rata, bro, Ahí está, ya, 500, y nada, ah, nada, ya sabe, a ver, se quedó un sharted, ah, mira, vuelve esto, ah, qué, volvieron los, eh, el típico morro agtetic, ah, y la loca esa también, que es una coneja, no, otra furra, ah, nada, 1800, 1900 y 1500, la rule se acerca, jajaja, Los superhéroes volvieron, así que 1800 cada uno, ya saben, y los, bueno, yo creo que ya todos saben cuánto cuestan, así que no es tan importante mostrarlo, pero bueno, ah, nada, ya saben, Dejen en los comentarios cuánto le ponen a la tienda del solo 10, dejen su like, suscríbanse si quieren apoyar código LATE, si lo usan de verdad, gracias hasta para las cosas gratis. Gracias.